12 de agosto Padre amado Reconozco que en ocasiones Aún caigo en la tentación Ciertamente Y al caer en la tentación Me siento como perdida Como perdido Mirando hacia un horizonte Que en el fondo Ahora Comprendo que no es real No del todo Aunque mi mente aún Parece confundida Y es que con toda honestidad Tengo que reconocer Que en esta dualidad Me sigo dejando engañar por el ego Me sigo dejando llevar por el cuerpo Pero No como un instrumento de comunicación Sino en muchas ocasiones Como ese torpedeo Como esa ancla De cansancio De dolor De queja o de sufrimiento Más con el Espíritu Santo Que es la respuesta A mi llamado También Reconozco Por otro lado Que estoy en un camino De deshacimiento De tanta locura Y estoy agradecida Y estoy agradecida Padre amado Por ello Porque en el fondo Aunque aún No lo quiera reconocer del todo Sé que soy Tu santa hija Y que jamás Me has olvidado Aunque yo aparentemente Así lo haya hecho O haya pretendido Hacerlo Creer que pude haber estado Separada de ti Pero Tú siempre Has estado aquí Siempre me has amado Porque yo Sigo siendo Tal como Tú me creaste Sigo siendo Tu santo Hijo Padre Gracias Gracias Por tu respuesta De amor Y porque Cada vez más Tengo instantes En los que Reconozco Que hay algo Más allá Más allá De estas ilusiones Y que soy Tu hija amada Gracias Padre Gracias